Yo soy el coordinador general de todo Newman, de hockey, ¿no? ¿Cómo viviste esta fiesta? No, esta es una alegría inmensa, digamos, estamos muy felices de poder contar con el Sintético y de todas las figuras que hayan podido estar acá, es un placer enorme y bueno, muy contento por esta inauguración de la cancha sintética de Newman. ¿Esperaron mucho por este proyecto? Sí, realmente sí, esperamos mucho. Yo arranqué hace tres años en Newman, bueno, que obviamente se juega en Serpen Natural y muchas chicas tenían esa idea. Después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, el club, digamos, nos apoyó incondicionalmente y pudimos tener hoy, domingo 29 de mayo, nuestra cancha sintética. ¿Cuántas menores tienen en este momento, más o menos, o cuántas tenían y cuántas se sumaron gracias a la cancha? Y este año arrancamos con 130 chicas de todo hockey de Newman y hoy actualmente hay 330 jugadoras de todo Newman. Un hitazo. Sí, un hitazo, ¿eh? Pum para arriba Newman. Lo de las Leonas ayuda, ¿no? Claro, lo de las Leonas ayuda que hayan podido estar presentes, Leonas, Cachito Vigil, Minadeo, grandes figuras y también el capitán de la selección argentina, Matías Vila, ayudan y apoyan a este crecimiento del hockey de Newman. Como hermanos de Noel Barrio Nuevo, ¿cómo es el tema? ¿Se pelean en el hockey? ¿Vos le decís, no, mirá, jugaste horrible o muy bien lo que hiciste? Y generalmente se produce alguna discusión, especialmente cuando yo la voy a ver o también cuando ella me viene a ver que yo juego en Banade. Y me dice, podrías haber hecho esto, esto, esto. Y yo también cuando la veo en las Leonas también le digo lo mismo. No, porque viste cómo es, que la mayoría de los que juegan al hockey son mujeres en la Argentina, pero la minoría lo dirige. Entonces ustedes, viste, que tienen la voz ahí cantando, yo te lo digo como mujer, ¿no? Exactamente, nosotros, digamos, generalmente todos los jugadores dirigen a sus respectivos clubes de mujeres y bueno, digamos, contar en la familia con una Leona es difícil, pero bueno, es hermoso poder contar con ella.